Hola, muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Kirsten Gaming, bienvenidos a un nuevo video más del canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Little Nightmare 2 y estamos justo donde lo dejamos, aquí con la profesora, aquí a nuestra derecha, que no sabe muy bien lo que tenemos que hacer me he cambiado el sombrero, me he puesto este de la nata, o del cubo, no sé muy bien lo que es, parece un cubo de fregona como el que está ahí a la izquierda y nada, vamos a continuar con la historia, vamos a ver que aventura nos separan hoy, vamos a ver cuantas veces morimos hoy y nada, como siempre deciros, que al final del video tendréis el video anterior para que no lo hayáis visto y os lo dejaré también en el comentario, para que podáis verlo, dicho todo esto, let's go, vamos a ver que aventura nos separan vale, que tiene una, un bote lleno de ranas, ¿no? a ver, muy bien, no sé lo que hay que hacer, pero ha cogido un cuchillo dos cuchillos y paso ahora me va a ver seguro, tres cuchillos me está mirando vale, se va, se va, se va vale, supongo que habrá que entrar aquí me ha visto me ha visto, ¿no? ah, no, no me ha visto vale, aquí no me puede ver vale, si vamos para aquí y por debajo vale, por aquí no nos ve vale, pero por aquí no vamos a poder subir que no llegamos la puerta esa está cerrada y no la hay que poder empujar Juan, me ha visto, me ha visto me ha visto, me ha visto corre, 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 corre vale, 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 ya se ha calmado pues hombre o sea que hay que subir sí o sí o sí por la mesa en la otra partida que estoy jugando esta parte ya no la he hecho así que esto todo sí que es nuevo para mí ya vale sobre todo voy a intentar no tirar ningún bote porque si no la vamos a liar le está poniendo un corazón ahora vamos a aprovechar ponemos aquí vale, vamos en sigilo vale, aquí no me verás digo yo si salto de aquí ahora me va a ver seguro y como no sé lo que hay en la otra habitación no sé dónde tengo que ir realmente y esta alarga la cabeza se va para el otro lado vale, vale no me ha visto vale, no sé cómo lo he hecho pero no no me ha visto mi opción se ha dado uno y dos vale iban a haber unos cuantos no, 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 no he visto la madera levantada y aún así sabía que había una trampa y sabía que me iba a comer entonces hay que agafar esto primero y salir corriendo coger el mazo y darle a este y darle a esta y no sé si hay alguna más el mazo me lo llevo por si acaso vale yo me lo llevo me lo llevo por si acaso porque no sé vale, uno aquí otro aquí vale, no hay más sí, sí hay algún escondido vale, aquí hay un escondido eh, eh ¿y este? vale, vale, vale de momento vamos bien no sé si queda alguno más mira, esa tabla del suelo está levantada eso es una trampa seguro o sea, si después de haber matado todo esto me llevo a comer el cubo vale, aquí hay dos más ah, nuestro compañero nuestro compañero está ahí colgado y este que está haciendo twerking vale, ¿y ahora qué? queda alguno más vale, esto lo puede romper con el vale me va a pegar un un ostión compañero por fin te he salvado me ha caído de cabeza el pobrecillo Six nosotros somos chicos, ¿no? y ella es chica si alguno lo sabe me lo quiere decir en los comentarios pero creo que sí creo que la de la uno Six es chica y nosotros cuando se ha quitado el gorro por el pelo que tenemos la cabeza que tenemos me hacemos chica vale, acompáñame vámonos que te he conseguido salvar ¿me ayudas? vale, vale vale, vale vale, vale ¿esto qué es lo que 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 es lo Esto va a hacer Con esto levantamos el piano Cuidado, Siggs, no te pongas debajo O sea que te vaya a aplastar Vale, ¿y esto para qué se supone que es? Si lo subo muy para arriba no voy a poder subir ahí Vale, bien ¿Y hay que subir aquí arriba ahora? ¿Y ahora qué? ¡Tap! Ah, vale, hay que saltar los dos a la vez ¡Uy! Vale, ¿hay que saltar otra vez? ¿Saltando al suelo? Ahora ya no Vale, una llave Que no tenemos Pero por aquí si me bustea puedo subir Vale, ¿me ayudas? Vale, ¿sí que puedo pasar? Vale, ahí hay una niña y hay una tubería ¿Dónde vas? Ah, vale, entiendo Muy listo Ha ido a distraerla Para que yo pueda partirle la cabeza Porque la llave está ahí Vale, entiendo Entiendo Muy listo Muy listo, compañero ¿Y ahora qué? ¿Esto puedo empujarlo? Sí, me ayuda a subirlo Ah, vale, sí Muy listo, compañero Muchas gracias Para distraerlo Vale, a ver No vayas a por él No vayas a por él A detectar No, 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 no ¿Qué hace? Está loca Se ha vuelto loca Le ha partido la cabeza ¿Es un martillo para que es? Vale, a ver Está poseída Se ve que como la han maltratado Cuando la han secuestrado Se está vengando Vale, ¿y por aquí qué hay? Ya no me fío del suelo Así que Quiero ir cerca de De las taquillas Espero que no tenga copyright Para la música esta Porque si no Hay que ir por arriba Porque esta no se puede abrir Vale, acompáñame, Six Vamos para arriba Y a ver dónde hay que ir ahora Vale, ¿me ayudas a subir? Vale, por aquí Casi se lo tiró en la cabeza Ah, vale Había que tirarlo Para que subiera Vale, vale Entiendo Casi le tiró Casi le tiró la caja A la pobrecilla En la cabeza Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Vale, vale Vale, vale Si oye un piano Es la profesora otra vez Ya que es profesora de todo De anatomía Música Vale, aquí hay una tabla levantada Si habrá alguna especie de trampa aquí Vale, se supone cuando Poner música No nos ven y nos escucha ¿No? A ver que pare Vamos a dar deprisa Ah, vale Estoy bajando Vale, listo Hay marcas en el suelo Hay marcas en el suelo Bien latido de corazón ahí A ver si podemos subir A ver si podemos subir Nos ha detectado Nos ha detectado Corre, corre Levántate, levántate, levántate Entra Entra Bueno, bueno, bueno Bueno, empuja Empuja, empuja Empuja Corre, corre, corre Corre, corre Madre mía ¿Hasta dónde le llega el cuello a esta? Ah, y sigue subiendo Corre, corre, corre 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 No Sabía que tenía que saltar Y aún así Pues nada Hacerlo otra vez Vale Vale, nos ha detectado Entra, entra Entra, entra Y empuja esto Vamos, corre, corre Corre, corre 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 Sube Madre mía, que tensión Y que mal rollo que da Corre 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 Ahora corre, corre Corre, corre, corre Salta Y cógete Corre Uff Ah, y sale por aquí aún Que mal rollo que da la profesora esa, de verdad Que mal rollito Vale Vale, me voy a tener que poner El sombrero de lluvia Nuestra compañera tiene frío Vale Parece que el colegio, el orfanato O lo que sea eso Lo hemos dejado ya De lado Vale Vale, tenemos que pasar por aquí Que pasada de imagen De verdad Esto es como lo de las luchas Una lucha Compañera Una foto para la mini Está guapísima la imagen esta Bueno, por lo menos nos ha caído el puente Vale, a ver dónde vamos ahora Mirad cómo cae ahí en las paredes No sé si se aprecia Vale, por aquí hay más peña Que se ha Se ha desaparecido A los sombreros No puedo pillarlo Vale, aquí hay un contenedor Que esto lo podemos mover igual que el otro Ah, vale, vale Si puedo cerrar la tapa A ver Ahora No sé si desde la tele A ver Hay que subir ahí arriba Eso está claro Que hay que subir aquí arriba Lo que no sé si ahora desde la tele Llegaremos al contenedor Y desde el contenedor No sé si llegaremos a Vamos a probar Vale, al contenedor Llegamos Y aquí no sé si vamos a llegar Sí que hemos llegado Llega compañero Compañera En este caso Sí que llega Pobrecilla Se está mojando Y está Congelada Mira esto que es Parquito como el de It Si lo tiro aquí Al charco No hace absolutamente nada Vale, pues a ver Donde hay que ir Vale, por aquí Por la puerta Que está rota ¿Qué es esto? ¿Es un vestido? ¿Es un vestido? ¿Qué es? Ah, un chubasquero Paella Llegamos full equip los dos Tengo un chubasquero Ayuda a Six Para subir Vale, me gustea Y vamos por ahí Vale, esto es una tienda De sombreros ¿Puedes subir aquí arriba? Ah, pues sí Sí que se puede ¿Para qué? No sé para qué sirve eso Pero Para mucho no Vale, pues seguimos Vale, salimos otra vez A la calle Vale, supongo que habrá que mover Bueno, porque tenemos Este no me tendrá que ayudar A subir Activamente Vale, yo subir al techo Pasar al otro lado Y abrirle Para que pueda pasar ello Vale, ahora sí Vale, yo le he que abrir La trampilla esta Vamos para adentro A ver qué hay aquí Vamos despazos Vale, me he fijado En el tercer capítulo Que vamos despazos Aquí salimos otra vez A la calle Hay camas Vale, siempre hay que seguir La luz Siempre hay que seguir La luz Vale, ¿y esto qué es? ¿Dónde estamos ahora? No tiene pinta de hospital Por las vendas que hay No es por otra cosa Tenía cuanta sangre O no sé ¿Qué es eso? Pero sí Tiene pinta de hospital esto Que allí hay alguien Un poco habrá que ir Por aquí Uf, si no me coge Si no me coge Me voy Vale, aquí hay que hacer Parkour ¿No? Vale Vale, por aquí Vale, de momento Si un parkour facilito No sé si se complicará Más ahora Vale, hay tres camas Aquí Vale, la primera La segunda Pensaba que se iba a caer Alguna cama o algo ¿Para esto qué es? Pues me lo llevo Llevo el fusible ¿Para qué? No lo sé Pero me lo llevo Para algo será Porque esto Tiene pinta de que Se va a utilizar para algo Entiendo Muy bien Ahora lo pondremos aquí Y se abrirá esa puerta Digo yo Muy bien Entiendo Corre, ayúdame Ayúdame, compañero Ayúdame Ayúdame, Six Compañera Esto tiene pinta De que se va a caer Corre, entra Entra, entra Entra, entro Levántate Tenía pinta de que se iba a caer Ahora va a ir adelante Vale, esto qué es Ah Para atender la linterna Vale Y por aquí qué hay Si antes no veía nada Ahora ya Veo un menos Vale, esto para atenderla Y para apagarla Vale, entiendo Pues sí Tiene pinta Esto de hospital Carro de esto Vale Vale, por aquí no se puede hacer nada Con sangre por todos los sitios Vale, aquí unas tijeras Esto se puede coger No me deja coger las tijeras Así que No sé qué nos vamos a encontrar aquí ahora Pero tiene que ser peor que la maestra Seguró Vale, aquella puerta de allí El fondo está abierta Una taza Vale, por aquí no se puede ir Vale, sígueme Igual hay que seguir el rastro este de sangre Vale, apagamos Esto se puede Vale, esto va soltando botes ¿Para qué? No sé muy bien para qué Ah, vale Ya entiendo para qué Ya entiendo para qué Para darle al botoncito A ver si le doy a la primera No, no Otra vez la tele no Vale, habrá que otra vez Sintonizar la frecuencia Esto va a ser un hospital ortopédico Vale, a ver Vale, y ahora hay que ¿Es que son tres veces ahora? A ver Vale, ahora sí Ya sabéis los que me seguís Hace tiempo en el canal Juego siempre con un joystick Que tiene la set de izquierda Y todas estas cosas Siempre me cuestan un montón Pero bueno Ahora mismo no puedo comprarme otro joystick Y yo juego los juegos con joystick Así que De momento esto es lo que hay Vale, a ver Si llegamos a la puerta ahora O tampoco me va a dejar Vale, tiene pinta de que no Siempre salimos Estamos súper aturdidos De ahí Vale, pues estamos en una especie De hospital De fisioterapia O no sé Vale, a ver Que hay por aquí abajo Unos censores ¿Y por aquí qué hay? Mira, hay una redrografía Que pone un osito Con una llave La llave no sé para qué será Pero Lo averiguaremos Esto tiene pinta Que sea un escáner de estos No puede ser Efectivamente Vale, entonces hay que buscar Un oso Con una llave dentro Un oso Con una llave dentro Tiene pinta de que es este de aquí ¿No? A ver, vamos Ahí va el oso Él ha cogido el pato No sé si el pato Tendrá algo que ver Pero allí pone En la redrografía Pone un oso Estoy viendo Allí a la izquierda Es un oso A ver Tiene pinta de oso Vale, ese oso No tiene nada Y el pato de este Tiene algo dentro No sé lo que es Pero tiene algo dentro A ver, este oso No tiene nada Así que vamos a quitarlo Aquí Vamos a por otro Y el suyo Tiene algo dentro Porque no No lo suelta A ver Lo que pasa es que esto No es un oso Esto tiene una No sé qué narices es ¿Un perro? No sé qué es esto A ver Parece un perro Vale, el perro No tiene nada El suyo sí que tiene algo dentro Pero no sé cómo Cómo habrá que sacar esto Vale, quitamos esto Creo que quedaba uno Lo que tiene que ser el tercero Por eliminación Tiene que ser Este de aquí Esto parece un Un conejo O O vete tú a saber Qué es este Vale, vamos a colocarlo Y le hacemos La retrografía O el escáner O lo que sea A ver Ah, efectivamente Que sí Que sí, sí Que sí Que ya sé que tu Bicho también tiene algo ahí Que no sé lo que es Vale, ¿y qué hacemos con el oso? ¿Cómo? A ver El oso este es el de la llave Esto lo tenemos claro Y por aquí ¿Qué hay? Algo que podamos utilizar Vale, ¿hay algo más Que se puede utilizar Para escanear? A ver Esto se puede coger A ver Si tiene algo esto dentro Se menea Por lo menos menearse se menea Sí Eso Eso tiene algo dentro Eso tiene algo dentro No sé lo que es Un hacha O sea, esto tiene un hacha A ver, a ver, a ver A ver La cabeza de un hacha Y la llave Que le daba cuerda A eso Que era Ah, pero la llave No se puede coger ahora Vale, eso tiene la cabeza De un hacha Y el oso tiene La llave Pues nada Nos damos el oso Que es lo que nos interesa Y luego miraremos a ver Y me llevo este oso Que es el de la llave A ver A ver que está poseído Vale, vamos a coger el oso Y nos metemos aquí dentro Y a ver dónde vamos Dónde vamos a parar con esto Tampoco sé muy bien Dónde hay que meter la llave Pero bueno Que nos indicaba Que ahí está la llave Habrá alguna forma de sacarla Mira, aquí hay un gancho A la izquierda A ver si se puede coger Vale, voy a coger esto primero Vale, el gancho se puede pegar Pero no se puede coger Y aquí hay algo No tiene nada Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vale, aquí hay una palanca ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es un crematorio O sea, si yo meto Esto aquí Se quemará la madera Pero la hecha sin saldrá, ¿no? A ver Vamos a meter el pato todavía Como llora Ni se te ocurra Encender el botón ese Está vivo Se ha quemado Se ha quemado ¿En serio? Se ha quemado el pato De De Six Pero ese no Ahora sí que tiene pinta De que Ha desaparecido ¿Y dónde está el hacha? ¿Ha quemado hasta el hierro? ¿En serio? ¿Del hacha? Estoy dándole el de agarrar Pero no coge nada A ver Si yo meto el oso El oso se debería quemar Pero la llave Si ha desaparecido el hacha ¿Desaparece no la llave? A ver No, no, no Tú no te metas Tú no te metas Vamos a ver Vale, la llave la tenemos aquí Pero el hacha Nada de nada O sea, el hacha ha desaparecido Vale, pues ya tenemos la llave Vámonos Por lo menos tenemos la llave No sé Dónde narices hay que utilizarla Pero bueno Ahora lo averiguaremos Nos quedaba investigar las escaleras Vale, por aquí Y por aquí arriba Vale, por aquí para poner fusibles De momento no he visto ningún fusible Vale, para poner dos fusibles aquí Que supongo que será para abrir El ascensor este Me da un miedo esto Sé que son muñecos Pero da rollo que de repente se levante uno Vale, aquí también se puede poner otro fusible Necesitamos tres fusibles Que no tenemos en este momento Pero tenemos una llave Y de momento tampoco encuentro el sitio Donde hay que poner la llave Falta mirar la parte derecha Ah, vale La llave está aquí Una cosa menos Vale, voy a ver que hay por aquí Pues parece un hospital esto Ortopédico Para poner prótesis Porque está todo lleno de manos De pies Vale Hay una puerta rota Que con esto No vamos a poder romper Evitaremos algo Y por aquí Supongo que me tendrás Que ayudar Que sí, que sí, hombre He fallado el salto Vale A ver que hay por aquí Esto no se puede hacer nada ¿What? ¿En serio ha salido la mano? ¿Ha salido la mano sola? A ver Lo único que pasa Es que la mano esta No sé si es mala O es buena Corre, 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 corre Ah, vale Ah, vale Es mala Vale, la mano es mala Vale, la mano es mala Tiene que dar un mal rollo eso Vale, sube por aquí Y aquí arriba no debería cogerte, ¿no? No creo que suba ¿Subirá? No creo Sí, 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 sí Sube, sí, sí, sube Sí, sube Agáchate Corre, corre, corre Que sí que sube Que nos pilla Sí que sube, sí Corre, corre, corre Bueno, ahora parece que no nos sigue Tiene muchas cosas Pero de todas estas No se puede coger nada Tampoco puedo mover el carro este Está arriba en los conductos, ¿eh? La mano está en los conductos Me va a atacar Lo sabía Súbete Sube Vale, ¿qué supone que te voy a hacer? Correr Correr Hasta aquí arriba Vale, ¿y ahora qué? Vale, por aquí Ah, mira, un fusible Y un martillo Uy, me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla En cuanto falla es el primer El primer intento de darle Vale, ahora se va Vale, ahora saltará Ahora dale Dale otra vez Vale, primero fallas Te apartas un poco Saltará Y ahora le das Vale, a ver Corre Que salte Vale, le damos Vale, yo creo que ya está Muerta, ¿no? Al principio yo creo que sí Vale, vamos a poder Coger el fusible Que ya tenemos uno Y nos lo llevamos Maldita mano Vale, vale Entiendo Entiendo Habrá que apartar Esto Y con el martillo Romper el cristal Vale, creo que se hace así Un poco el fusible Vale, aquí era donde estábamos Onde habíamos dejado Nuestro compañero ¿Qué hace? Está rompiendo los dedos Se ha otro maldita Desde que lo secuestraron Los del colegio Vale, aquí supongo Que si lo ponemos No va a hacer absolutamente nada Pero necesitamos dos Efectivamente Vamos a necesitar los dos Con este no No hace nada Pero si lo cogemos Y lo ponemos En aquella puerta De allí Aquí sí Que nos hacía falta Solo uno Supongo que abrirá La reja Que teníamos al lado Vale Si lo colocamos aquí Vale Ahora sí Vale, esto Que es una especie De Cárcel Vale, aquí va otro posible Vale, pero por aquí No puedo hacerlo Por aquí no puedo hacer nada Ah, vale Entiendo Por aquí sí Por aquí sí que me deja Pero bueno Llevamos 40 minutos Creo que son Vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Ya continuaremos la historia Me está encantando El juego Pero vamos a estar bien Como siempre Daros las gracias A los que os pasáis A ver los vídeos Si os ha gustado Como siempre Dejad un buen like Suscribiros Compartid los vídeos Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!